En Cristi, donde atemorizados se encuentran médicos y enfermeras del Hospital Padre Fantino debido a los frecuentes actos de violencia contra el personal del Centro de Salud. Nuestro compañero, Benny Molina, nos amplía en directo desde el Centro Hospitalario del AMB. Muchas gracias. Recientemente, los cristales de las puertas de esta sala de emergencia fueron destruidos por personas que vinieron a buscar servicio a este Hospital Padre Fantino. Se encontraron ambos bandos en la emergencia de este hospital. Empezaron con armas, con machetes, con caco de botella, a pelear en plena emergencia. Tanto es así que podemos ver que rompieron para penetrar a este centro. El personal del Hospital Padre Fantino se quejan de que son constantes las agresiones físicas y verbales. Ya van tres ocasiones que me han cañonado a mí aquí, en mi área de trabajo, y ya no aguantamos más y queremos seguridad en el hospital. El último problema que hubo aquí fue el... Entraron y si no hubiera sido por mí, en verdad, había visto muestras. Las autoridades han prometido seguridad. Estamos captando personal que pueda brindarnos dicho servicio, que tenga los conocimientos y la competencia para apoyarnos con ese servicio de seguridad. Sin embargo, los sindicatos médicos han dado un plazo de horas. Si los militares no están el lunes aquí, se paraliza el hospital o se paraliza la provincia entera. Así que tampoco creemos en falsa propaganda, que voy a poner y le voy a pagar de mi suerdo. No creo en eso. Los médicos han dicho que quieren un personal de seguridad permanente. Es toda la información. Ahora retorno con ustedes al estudio. Beli, gracias por tu reporte. Y nos vamos a Colombia, donde sujetos vestidos de policías ultimaron a dos personas dentro de un hospital. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Argemiro Pion nos amplía en exclusiva desde Barranquilla. Varios hombres disfrazados de miembros de la Sijín de la Policía entran a la fuerza a un centro médico en el norte de Barranquilla y someten al portero. Una mujer que ya los esperaba dentro del lugar recibe a otro cómplice que ingresa con una barra para derribar puertas y luego amordaza al vigilante, mientras el comando armado sube al cuarto piso. Otra cámara capta el momento cuando un hombre levanta las manos al observar la presencia del grupo criminal. Y en ese momento se produce el primer disparo. Con pistolas y armas de largo alcance se van acercando a una de las habitaciones. Desde otro ángulo se ve cuando abren la puerta y se inicia la balacera. Un video aficionado muestra cuando los delincuentes salen del lugar y escapan en varios vehículos. La policía reportó que el atentado iba dirigido contra Jorge Luis Alfonso López, quien se encontraba allí internado. Uno de sus escoltas y un visitante murieron en el intercambio de disparos. Los fallecidos, uno es una persona conocida como, o más bien que había sido objeto de un atentado hacia el pasado 4 de mayo en el sector de las Gardenias. El otro sería una persona que fugía como escolta del señor Jorge Luis Alfonso López, quien en esta oportunidad, o más bien, quien sale ileso de esta acción, toda vez que no se encontraba en la habitación donde se ocurrieron los hechos. Según las autoridades, el visitante de Jorge Luis Alfonso López, que murió en el atentado, era Edelmiro Anaya González, conocido como el chino Anaya, ex paramilitar con más de 20 anotaciones judiciales. Jorge Luis Alfonso López fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato del periodista Rafael Prince en Magangue Bolívar, pero actualmente tiene casa por cárcel. Por tercera ocasión, fue aplazada la audiencia del juicio contra la reciente prohibición a las importaciones de vehículos japoneses y coreanos. Según Félix Pujols, abogado de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, en la audiencia de este viernes, la Dirección de Impuestos Internos solicitó como intervinentes forzosos a la Asociación de Industrias y al CONEP, cuyos representantes no asistieron. De manera que la DGI, reitero, haciendo un uso abusivo de las vías de derechos, está involucrando actores que no tienen nada que ver con este proceso, que por su naturaleza es de urgencia, se conocen máximo en dos audiencias. Tenemos ahora mismo 200.000 empleos que están en peligro, entonces ya esto es una lucha del sector de los vehículos nuevos contra los usados. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema con ellos. La audiencia fue programada para el 7 de junio a las 9 de la mañana. En pantalla nuestra pregunta de X del día de hoy. ¿Qué opina usted de los resultados finales dados por la Junta sobre las elecciones presidenciales y congresuales? No olvide responder con la etiqueta OPINAESIN para formar parte de nuestra conversación. En tu mundo, Corte Internacional de Justicia exige a Israel detener bombardeos en Gaza.